Hola mis amores, ¿cómo están? Aquí les traigo un video de las energías del divino masculino hacia la divina femenina. Primero voy a comenzar a sacar las energías del divino masculino hacia la divina femenina y luego voy a sacar las energías de la divina femenina hacia el divino masculino. Recuerden mis corazones que son para conexiones de alma se llama gemela, pero si tu dulzura estás en una conexión y no sabes si esa persona es tu alma o llama gemela, no tienes idea lo que es y tú te identifica con el mensaje que yo estoy dando acá, dulzura, si lo sientes en el alma, si todo tu interior te dice que ese mensaje es para ti. Mi amor, respeta tu intuición, escucha mi amor y confía en tu voz interior porque así ha de ser dulzura. Pero si el mensaje que yo diga acá, aunque tú sepa que tienes una conexión de alma o llama gemela, no resuena contigo, no es tu situación en donde tú estás con la conexión en este momento, solo suéltalo. Que ya en otro video que yo haga más adelante, pues tal vez resuene contigo. No hago estos videos muy seguida porque me gusta hacerlo cuando siento el llamado. Hace ya un tiempito atrás hice uno. Hoy sentí el llamado y aquí estoy mi corazón con ustedes haciéndolo. Antes de arrancar, les quiero invitar a que vayan por Instagram porque acabo de subir los videos, los mini videos de energía para la próxima 48 horas, signo por signo. Así que corazón, ve a ver tu signo. Acuérdate, para sol, luna, ascendente y para el Venus también. Así que si sabe, tu Venus, tu luna, tu ascendente, ve a escucharlo, tanto tu sol como esos otros signos, mi corazón. Mi cuenta de Instagram, para los que no lo saben, wow, caballo de basto. Mi cuenta de Instagram se llama lunadebora1, para los que no lo saben, también lo voy a dejar debajo de este video. Y tiene el logo del canal, tiene este mismo logo para que no te pierdas dulzura. Solo tienes que, muy pronto voy a dejar a, voy a empezar a dejar el link para que nada más tenga que poner el link ahí. Para que solo tenga que darle al link y lo va a llevar directamente. Pero mientras tanto, búscala como lunadebora1, que mi amor, lo vas a ver de una vez porque tiene el mismo logo del canal. Vámonos a ver, se me volteó el caballero de basto. Caballero de basto, esa acción. O sea, mi amor, que la energía del divino masculino hacia la divina femenina, pues esta persona quiere tomar acción. Así que vamos a ver cuáles son sus energías en el aquí y en el ahora. En un pasado cercano, el mazo de la izquierda, esta persona dulzura observándote, mirándote a la distancia. Puede ser que hayan distancia entre ustedes dos, puede ser distancia geográfica, como también puede ser distancia, tal vez viven en el mismo país, la misma ciudad, pero están en este momento separado, comunicación cero, contacto cero. Esta persona y tú para nada están hablando, no se están viendo. A lo mejor tienen un tiempo de tres, tres meses, tres semanas, tres años. Ustedes me dirán, pero aquí hay un largo tiempo donde nada de nada, no mirarse ni siquiera desde lejos. Tal vez no enviar un mensaje, pero esta persona dulzura está mirando hacia ti. ¿Te acuerdas que te dije que se me volteó el caballero de basto? El caballero de basto es acción, los bastos son acción, señores, y el tres de basto. Esta persona está mirando y observando, y si él o ella, él está así, porque estoy hablando del divino masculino, ya vendremos con la divina femenina, los hombres no se me desesperen. Si él está así, es porque quiere tomar acción hacia ti, es porque quiere buscarte dulzura. Este es el aquí y el ahora. En un futuro próximo, madre mía de la madre remos. En un futuro próximo, aquí viene un nuevo inicio, un nuevo inicio sólido, una propuesta para iniciar algo sólido desde el borrón y cuenta nueva, de olvidarnos del pasado y empezar de nuevo, conocernos de nuevo, volver a conectar, hablar. Quiero ya eso que tú me pediste. Quiero hacer eso que tú pediste. Quiero que hagamos realidad esos sueños que teníamos en un pasado. Aquí viene un nuevo inicio, y un nuevo inicio sólido. Aquí viene el construir en la roca dulzura, porque eso es el haz de oro. Representa mucho el sol. En el aquí y en el ahora. Se me secó la garganta, la pepa. Energía. ¡Wow! Me encanta. Dios mío, aquí viene una propuesta. Aquí viene una propuesta. Esta persona a la distancia se manifiesta. Esta persona va a montarse en su caballito y va a ir. ¿Te acuerdas? Caballo de basto. Pues aquí yo tengo el caballo de copa. ¿Por qué me encanta este caballo de copa? Me fascina dulzura. Porque esta persona viene con mucha pasión, pero también de una manera romántica. Porque si aquí yo tuviera el caballo de espada, yo te diría, ¡Ay, la creta! Esta persona, así como viene, se va a largar. ¿Por qué? Porque ya vimos el caballo de basto. Simplemente va a querer venir a tener un encuentro pasional, te va a proponer algo pasional y se va a largar. Pero no, dulzura. Esta persona, ve cómo se compaginan las cartas. Ve, mi amor. Ve cómo él ha estado en un futuro cercano. Ve cómo está en este momento. Ve cómo vienen las energías. Aquí viene una propuesta. Él te va a entregar de una manera dulce esta copa. Te va a proponer algo. Te va a proponer un nuevo inicio, dulzura. Puede ser que este inicio, los dos, los lleven a escondida. No sé, tal vez si esta persona tiene pareja y está en etapa de separación, o tú tienes pareja y está en etapa de separación. Pero va a ser un nuevo inicio desde escondida. Pero va a ser algo de mutuo acuerdo, dulzura. ¡Guau! Esta persona viene con mucho amor, con mucha pasión. Desde hace rato te lo estoy diciendo porque eso son los bastos. El diablo. Aquí viene, mi amor, un encuentro donde puede ser que haya intimidad también entre ustedes dos. Para algunos, para otros, tal vez no. Pero para los que lo quieran, dulzura, esta persona viene dispuesto, dispuesta, dispuesto a todo. Dispuesto a todo. Va a venir dulce, romántica, pero también muy pasional. O sea que, si te interesa divina tener sexo con esta persona, mi amor, él le va a estar mil por mil de dispuesto. Luego viene una torre entre ustedes dos. O sea, algo va a salir. Vamos a ver qué es esto que va a salir. Viene un encuentro, mi amor, donde va a haber para muchos intimidad, si así lo quieren. Después viene una torre. ¿Qué es una torre? Bueno, mi amor, algo que quizá le impide a ustedes dos estar juntos. Puede ser distancia o pareja o familia de esta persona. Amistad, mi amor. Vamos a ver qué es esto que sale, pero aquí sale algo. Solo le digo una cosa. No le tengan miedo a la torre, porque la torre siempre se lleva algo que a nosotros nos hace daño. Jamás se lleva lo que a nosotros nos hace bien, porque después de ella viene la estrella. ¡Guau! Una torre y luego, mi amor, otra vez esta persona vuelve a buscarte con esta copa en la mano, ya de una manera más. Es posible, mi amor, que él o él, 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 porque estoy hablando de, perdón por equivocarme. Él, mi amor, después de ese encuentro contigo, del hablar contigo, puede ser que se aleje, pero puede ser que lo haga o por miedos, inseguridad, o que todavía le falta resolver algo. Luego va a venir así de una manera más, más inmadura, o sea, más romántico. Como un niño, como un niño, dulzura. Porque no te voy a decir que como caga y no lo siente, porque no es el loco, ni es, ni es el azota de basto. Es la azota de copa. Va a venir así como un niño, dulce. Es posible que te diga, oye, me tuve que distanciar porque estaba resolviendo esto. Si es trabajo lo que los separa a ustedes, estaba resolviendo algo con mi empresa o con mi trabajo. O si es una pareja, estaba resolviendo X cosas con esta persona. Y si tiene hijo con esta pareja, puede ser que se estuvieran poniendo de acuerdo, algo así por el estilo. Para lo que tengan con esta persona, que esta persona tenga pareja y tenga hijos. Ve, pero mientras él o ella estuvo lejos de ti con esta torre, esta separación, que no va a ser larga, dulzura. Va a ser una separación muy breve. Será una separación tal vez de una, dos, tres semanas. Vamos a sacar ahorita, a ver, te va a extrañar, te va a extrañar muchísimo, mi amor. Cuánta copa, Dios mío, acá. Te va a extrañar muchísimo, con melancolía, las ganas de verte, increíble. Y ve, vuelve rápido. Te lo dije. No va a ser una separación. Esa torre no va a durar mucho porque si él se fue rápido, va a volver más rápido todavía, dulzura. ¡Guau! ¿Qué me gusta, mi amor? ¿Qué me gusta? Que mira, si me sale aquí el caballo de basto, digo, hay la creta, se va a volver a... No, mi amor, mira cómo viene. Mira cómo viene. Para los que estén lidiando con elementos de agua, Scorpio, Cáncer, Pizzi, guau. Hay mucha agua acá, dulzura, en las energías de tu persona, del divino, mi amor. Hay mucha agua. Mira cómo mi rey de copa se para de su trono y se monte su caballo, mi amor. O sea, que si hay distancia, este hombre coge un avión porque las espadas son eso, aire. Pero si no, no importa. Es que va, viene rápido. Te lo dije, esa torre, mi amor, esa torre no va a durar mucho. Él o ella va a resolver algo. ¿Por qué? Porque yo te estoy hablando tanto de que él o ella va a resolver algo. No es que, ay, Juana, va a venir. La vamos a pasar rico. Y luego, no, es que hay algo que él está ya terminando, sacando por completo de su vida. ¿Para qué? Para darte esto, mi amor. Y por eso, él te va a pedir a ti que lo hagan discretamente. Discreta. Van a durar un tiempo viéndose discretamente. Pero porque él o ella tiene que resolver algo. Tiene que resolver algo. Tiene que abandonar algo. Pero él o ella sabe que te ama. Sabe que te ama. Y para los que estén lidiando con un escorpio, aquí está tu escorpio. Pero sabe que te ama. Entonces, aquí viene otro encuentro bien rápido. Wow, Dios mío, me encanta. Mira, mira, mira con qué viene mi rey de copa. Él o ella viene rápido. Es embalado. Es que como, es de cinco, este cinco de copa es que extraño demasiado, mi divina. Extraño demasiado. Es que tengo que ir rápido. Mira cómo viene. Ve. ¿Te acuerda que te dije para lo que estén, por esta persona que esté manejando cosas, tiene negocio, cosas que tienen que ver con dinero, mantención de hijos, si tiene, si tiene hijos con alguien más. Esto es lo que él está resolviendo. ¿Para qué? Para venir con este dos de copa hacia ti. Mira cómo viene. Mira cómo viene, Dios mío, mi rey de copa, rápido, después de esa torre. No va a durar mucho. No va a durar mucho. No va a durar mucho. Es que lo, es que lo sentí en la tripa. Cuando veía esa torre, es que no es una torre que va a durar mucho. Y mira las cartas, lo han confirmado mi mensaje, mi amor. Mira cómo viene. Es para ser el nosotros. Es que construir algo nosotros. Ya no es yo, ni tú, ni dar, 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 y no recibir nada. No, el dos de copa es el nosotros, dulzura. Es el nosotros. Y ya han salido dos cartas que representan las almas y llamas gemelas. Los enamorados, el dos de copa. Ve, donde él está, con quien él esté, si está con alguien, se siente solo. Para lo que me estén iriando con un virgo, aquí está tu virgo. Les digo los elementos porque a ustedes les gustan. Pero si no tiene nada que ver, ignoren eso. Pero esta persona donde está, se siente solo, sola, solo. Aunque esté con alguien, se siente por eso. Mira cómo viene. Entonces, se me aleja de donde está, se para de su trono. Mi rey de copa se embonte en su caballo de espada porque no quiere hacerlo como el rey de copa porque es más lento. Ni como el rey de basto porque es más lento. Es rápido, pero lento. Él no quiere hacer rápido. Los viajes más rápidos son los que van por aire. Es con energía de rey de espada. Y que quiero ya, yo quiero estar con esta mujer ya. ¿Por qué? Porque se siente solo donde está. Ve. Y ya esa tercera energía, lo digo, tercera energía por 333. Esa tercera energía, sea hijos, sea distancia, sea pareja, sea trabajo, lo que sea que lo esté separando a ustedes. Ya él va a ir perdiendo el miedo de tomar esa decisión. Ya va a estar más seguro de sí. Ya sabe lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Ya él reconoce, mi amor. Ya él reconoce que te ama. Que lo que ha vivido contigo no lo ha vivido con nadie. Con nadie, dulzura. Entonces, él viene reconociendo eso. Y por eso te propone esas de oro. Y aquí vuelve. Deja algo atrás. Deja algo atrás. Otro 3 que tiene que ver con una tercera energía, dulzura. Y yo siento mucho, muy fuerte aquí. No será para todos. Que tiene que ver con hijos. Con mantención de hijos. De dar dinero a hijos. Algo así tiene que ver. Y él como que está asegurando eso. De hacerle ver. Yo no me voy a descuidar de mis hijos. Yo voy siempre a estar con mis hijos. Simplemente no viviremos bajo el mismo techo. Pero me voy a ocupar de mis hijos. Para muchos dirán, hay la creta. Destruir un hogar. No, mi amor. Nadie destruye un hogar. Créeme. Nadie destruye un hogar. Cuando uno de los dos, cuando tú tienes un hogar y uno de los dos mira para los lados, ya no hay nada. Porque mientras hay amor, mientras en una pareja hay amor, ninguno de los dos mira para los lados. Cuando uno decidió mirar para los lados y tuvo conexión con alguien más. Créeme que lo mejor que puede hacer esa pareja es separarse de buena manera. El que tú te separe de un hombre, de una mujer, no significa que te estás separando de tus hijos. Pero créeme que unos hijos crecen más sanos con dos padres que se lleven bien como amigos y no viviendo bajo el mismo techo como dos perros y gatos. Aclaro esto porque he leído muchos comentarios de que separar una familia, no, mi amor. Créeme. Queremos ocupar. Que esa maldita bruja, que esa, qué sé yo qué, que ese hijo de puta, nada más hizo meterse en la... No, mi amor, no, no es así. A tu esposo, a tu esposa, no le pusieron una pistola para salir de ahí. Desde el momento en que tu esposo, desde el momento que tu esposa miró para otro lado, algo está faltando. Porque cuando hay amor de verdad, no se mira para los lados. Siete de espada, mi divina femenina, porque ahora voy contigo, divina femenina, siete de espada, mi amor. Puedo decirte que para ti esta persona jugó contigo, esta persona se burló de ti. Guau, sí, guau. Siete de espada, haz de basto. Mi divina femenina, se siente que fue usada, que simplemente fue un objeto sexual para esta persona, donde solo él quería solo puro sexo, donde él solo quería jugar, porque ahora estoy hablando para, ahorita era del divino hacia la divina, ahora vamos con la divina femenina hacia mi divino masculino. Para mi divina femenina, este hombre se burló de mí, solo quería venir, entrar y salir puro sexo. Yo su maquinita sexual, y mi divina dijo, basta ya, hasta aquí llego. Guau, sí. ¿Sabe qué canción me está llegando, mi divina femenina? La de Olga Tañón. Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo la cara. Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma se para. Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio. Si mi vida echara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya, de tu inconsciencia y esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, de ver en ti felicidad. Vayan a buscar esa canción de Olga Tañón. Yo me la sé completita, se la cantería completita, pero sé que hay mucho que no le gusta. Para ti que no te gusta, simplemente adelanta el video hacia donde yo voy a tirar las energías de la divina hacia el divino masculino. Pero esa canción me llegó intuitivamente. La primera carta que vimos fue el siete de espada y luego la haz de basto. Esto es que esta persona simplemente lo que quería era divertirse, sexo. Y tú divina femenina dijiste, basta ya. Ya basta. Y dejaste todo esto. Y mantengo, ve cómo se conectan. El mensaje que di en el divino femenino. Esta persona tiene hijo, un matrimonio con alguien más. Él o ella. Viene a ti, dulzura. Toma acción. A la divina femenina. Toma acción. Se va a volver a ir. Te lo dije, que el divino se vuelve a ir, divina femenina. Pero es a resolver cosas que tienen que ver con sus hijos o su hijo. Y para aquello que resuene con distancia, perfecto. Pero aquí, aquí, hay algo que tiene que ver con papeles e hijos. Y dinero por el diez de oro. Y tú lo sabes, divina. Ve. Amas a esta persona. Divina, ¿te acuerdas que a él también le cayó esto? Divina femenina. Amas a esta persona, mi amor. Guau. Otra. Ven. Vieron. Mi amor, si tú no quieres escuchar la canción de Olga Tañón, en mi voz, simplemente adelante el video. Pero yo me tengo que dejar guiar. Porque los mensajes de las energías, de las almas y llamas gemelas, vienen dados de Chamuel. Está Gabriel involucrado también. Saquiel. Mi amor. Y ese mensaje de esa canción de la divina femenina hacia el divino masculino, es de Gabriel, mi amor. ¿Por qué? Porque tú sentiste que esta persona se burló de ti, que simplemente te usó. Amas a esta persona y tienes muy claro que esta persona te ama a ti. Por eso, vuelvo y repito, la carta de un futuro cercano, esas de oro, van a iniciar algo, pero lo van a hacer de una manera muy discreta. En un pasado cercano, ven. Tú, mi amor, ven, me encanta. Tú, divina femenina, te sentiste abandonada, totalmente en el abandono por esta persona. Totalmente rechazada por esta persona. Ve. Me encanta. ¿Te acuerdas, mi amor, que nace energía del divino? Tú saliste como la reina de oro. Lo tienes todo para esta persona. Vela acá donde está. En tus energías. En tus energías, divina femenina. En un futuro, cuando él venga con esa haz de oro para ti, dulzura. Mira cómo vas a estar. Tal y como él te ve. Dios del cielo. Me encanta. En el aquí y en el ahora. Mira, el mundo. Mi divina femenina ha cerrado un ciclo. De verdad, yo amo esto. Yo amo esto. Porque esa canción de Olga Tañón no fue de gratis. Créanme. Así que se comunica Gabriel. Es así. Y basta ya. Es que tú le dijiste a esta persona, basta ya. Vayan a escuchar la canción completa. Tú me cerraste un ciclo divina femenina. Sanaste, mi amor. Te empoderaste de ti. Soltaste esta carga porque tú sabías que no eras tuya. Y ahí cerraste un ciclo. Y tú ya, con esta energía, tú no vas a aceptar menos de lo que te merece. A esta persona tú la vas a aceptar con esa haz de oro, no con menos de ahí. Tú no la vas a aceptar como una sota de oro. Tú la vas a aceptar como un rey de oro con esa haz de oro. ¿Por qué? Porque tú no vas a repetir la historia. Porque si vuelves a aceptarlo como tú lo aceptabas a él antes, divina femenina, vas a volver a repetir la historia. Y será la sinfonía de nunca acabar, como en mi tarot, que por acá lo tengo. Acá, son buenazas para sacar energía. No fui inspirada a sacarlo hoy. Pero ahí hay una carta que se llama la sinfonía de nunca acabar. Tú ya no quieres eso. Tú ya no quieres eso, divina femenina. Quieres algo nuevo. Y vas a estar dispuesta a llevarlo discretamente. Pero no como antes, porque ya tú sabes que él o ella está resolviendo para estar contigo. Mira, vas a estar a la defensiva, porque no vas a aceptar menos de ahí. ¿Por qué? ¡Me encanta! Porque te empoderaste, dulzura. Porque ya tú sabes lo que quieres y más claro tienes lo que no quieres. Eres una emperatriz, mi amor. Cuando entramos en la energía de la emperatriz, no nos conformamos con cualquier cosa. ¡Guau! Porque lo que tú quieres es un nuevo inicio. Desde la luz. Desde la verdad. Sin mentiras. Cortando todas las mentiras. Todos los obstáculos. Tú no quieres piedras en el camino. Tú ya no quieres más excusa. Tú solo quieres la verdad. Porque tú ya cortaste con toda esa mierda en tu vida. Ahora, esta persona tiene que venir con la verdad por delante. Sin vaina atrás. Sin colas que le pisen. Es una puerta que se abre para ustedes dos. Porque esto es el haz de espada. Una puerta que se abre en el cielo para los dos. ¡Guau! Es una oportunidad que se van a dar los dos sin miedo. Sin miedo. Y ve, lo van a llevar al oculto. Porque eso es la sacerdotisa. La sacerdotisa es llevar algo a escondida. Donde nadie lo sepa. Donde nadie se entere. En la energía de él salió la luna. En la energía tuya la sacerdotisa. Tú, mi amor. Tú no le vas a contar esto a nadie. Pero es porque es una decisión tuya. No es que esta persona te va a obligar ni te va a lavar el cerebro. Eres tú, mi amor. Porque tu intuición te lo va a decir. Que esta vez sí. Que esta vez es de verdad. Que esta vez es en serio. Que él solamente está resolviendo cosas con su familia, con su expareja. Que solamente es eso. Poniendo todo en su lugar para estar contigo. Y yo te diría que él está haciendo eso con ayuda de los ángeles. Porque créeme. Que cuando ahí arriba le permiten a unas almas, llama gemela, entrar en unión. Cada cosa queda en su lugar. No es que esos hijos van a quedar sufriendo. Ni esa expareja va a quedar sufriendo. Para los que es así. Pero para los que es distancia. Créeme, dulzura. Que esa distancia se va. Y para los que ya tenían una familia con esta persona. Y esta persona se alejó por X. Vuelve recuperando a su familia. Es wow. Tres hace por Dios. A él le salió el haz de oro. A ti haz de espada. Haz de basto. Mi amor, es que es un nuevo inicio con pasión. Aquí viene una comunicación con mucha pasión entre ustedes dos. ¿Por qué? Porque ya hay un balance emocional, dulzura. Ya hay un balance emocional. Y prepárate, mi vida. Porque vienen muchos mensajes. Después de una larga espera tuya. Wow, divina femenina. Estuviste esperando a tu emperador. Te acuerdo ahorita que te dije que estabas en la energía de la emperatriz. Mira cómo viene esta persona como un emperador. Y tú lo has estado esperando por mucho tiempo. Pero lo empezaste a esperar ya no así, sino así, dulzura. Ocupándote de ti. Ya sanada, mi amor. ¿Por qué? Porque tú le dijiste a esto que tú tenías un pasado con él. Tú le dijiste, basta ya. Ya no más esto. Ya no más momentitos. Ya no más migaja. A mí me da lo que merezco. O dejamos esto hasta aquí. Por eso, dulzura. La canción. Y basta ya. Y vamos a ver. ¿Qué consejo? Este consejo es para ti, divina femenina. Y si eres tú, mi amor, divino masculino, que estás viendo esto. Bueno, este consejo es para el que sea que esté viendo este video. O el divino masculino o la divina femenina. Este consejo es para ti. Para ti que estás viendo este video. No tiene nada que ver con la otra parte. Espero que me haya dado a entender. A ver, ¿qué me le aconsejan los ángeles del amor y del romance? ¡Wow! ¡Libérese! Es que yo digo que con esas energías de los dos, ya se están liberando. Y aquí, aquí, el divino ya se está liberando. Y tú, mi divina femenina, yo digo que ya te liberaste. Retirarse. Ve. Aquí viene un encuentro donde ustedes van a volver a conectar. Muchos van a tener hasta intimidad. Después viene otra torre. Pero después de esa torre, ¡ay, Dios mío! Mira, perdonar y aprender. ¿Se acuerdan al principio del video que le dije? Un nuevo inicio desde cero con esa as de oro. Cortando todo con el as de espada. Es sin reproche. Es sin recordar todo lo que se ha sufrido en un pasado. Porque se arrastran esto. Créanme que no van a ir a ninguna parte. Por eso, libérate. Libérate de dolor. Libérate de rencor. De toda esa mierda que te lastimó. Es un nuevo inicio desde lo limpio. Porque, mira, ve. Esta persona es tu alma gemela. Es tu llama gemela. Y te dice que le des un chance a la relación. Porque aquí viene una reconciliación. Una reconciliación que se va a llevar discretamente a escondida en un principio. Pero después, mi amor. ¡Wow! Después viene un as de oro. Prepárate, dulzura. Y mira esta carta que salió volando. Vale la pena esperar. Un gran amor. Vale la pena esperarlo. Y dar los pasos que va a ser divinamente guiado a dar. Tú vas a ver qué hacer divina femenina cuando esto llegue. Y tú vas a ver qué hacer divino femenino cuando esto llegue. Divino masculino cuando esto llegue. Los amo un chorro. Si te gustó, dale like, dulzura. Compártelo si así lo desea. Ve por Instagram, lunadebora1, para que te ponga al día. Con los decretos en positivo que estoy subiendo todas las mañanas, 21 días. Para los videos que estoy subiendo cada 48 horas. Mi corazón, lunadebora1, con el mismo logo del canal. Si deseas una tirada personalizada conmigo debajo del video, va a estar mi número de teléfono. Te amo. Los amo a todo. Y muchas gracias por este apoyo tan maravilloso. Y gracias por el apoyo que me le han dado a mi hermana. Mi hermana va a millón. La verdad es que estoy muy feliz con mi hermana porque va a millón en el canal. Wow, lo que yo duré para llegar a esos suscriptores. Buff. Fueron meses. Fueron meses. Mi hermana, gracias a Dios. Bendito sea el día y la hora en que ella decidió embarcarse en esta plataforma de YouTube. Los amo, mis amores. Bye, bye.